Hola, amigas, amigos de Rincón Rojo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bueno, antes que nada, yo me presento, soy Guilleme Léndez y los que han escuchado el podcast, seguramente ya habrán escuchado de mí. Hola Irene, ¿cómo estás? Me estoy presentando justo el día de hoy en este live que vamos a tener aquí. Irene me dio la oportunidad de poder estar con ustedes y de que ustedes me conocieran para que justo pudiéramos ponerle cara a las veces que Irene me había presentado en el podcast o en las historias y aquí estoy, soy parte del equipo de Rincón Rojo, estoy en el área de creación de contenidos y bueno, el día de hoy tanto ustedes como nosotros vamos a conocer a nuestra invitada, vamos a conocerla un poquito más. Es la campeona internacional en peso mosca, que es Jackie Calvo, seguramente ustedes ya sabían y pues aquí la vamos a tener. Entonces ahorita ya se conectó y vamos a esperar a que nos mande la solicitud para que podamos platicar con ella. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí, muchísimas gracias a Irene por darme esta oportunidad y pues aquí vamos a estar platicando. Igual si quieren hacer alguna preguntilla por ahí a Jackie, pues lo pueden escribir y aquí nosotros vamos a estar platicando con ella y pues preguntándole todas las dudas que ustedes quieran. Entonces ahorita, a ver, Jackie, si nos puedes mandar la solicitud para unirte al en vivo para poder iniciar con la entrevista. Igual sirve que se van uniendo un poquito más de personas. Perfecto, ya está. Ya se está conectando. Hola boxeadoras argentinas. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien también, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Rincón Rojo. Muchas gracias por hacernos un espacio y por poder platicar con nosotros. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y pues aquí vamos a chismear un rato. Sí, me encanta. ¿Te parece si empezamos con el chisme? Claro, claro. Perfecto. Primero cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Qué tal te trata esto de la cuarentena? No, pues ya bien aburrida, pero gracias a Dios bien. Este, ya quiero que se vuelvan a reactivar las funciones de box puesto que iba a pelear y en la semana de la pelea pues me la cancelaron y toda la preparación se fue prácticamente a la basura, pero seguimos entrenando aquí en su casa para que el día que digan que si estoy lista estaré preparada. Sí. Oye, justo ahorita una de las preguntitas que tengo por aquí va conforme a tu rutina, a tu entrenamiento. ¿Qué tanto lo ha cambiado la cuarentena? ¿Qué tanto lo ha cambiado estar encerrada? Sí, lo cambia porque pues teníamos nuestra rutina de irnos a correr al cerro en la mañana y ahorita pues tengo que estar aquí corriendo en la caminadora en la casa para no perder la condición. Este, y en el entrenamiento no, sí cambia por los sparrings, pero a la vez no mucho porque está mi hermano y mi primo que me ayudan a moverme en los sparrings y mi papá en el entrenamiento. Nada más este, ahora sí que cuando tengo que cambiar los estilos de los sparrings pues sí es lo que se extraña del gimnasio. Podría. Sí, claro, es diferente, pero justo has encontrado como la forma de poder seguir en ese proceso que estabas justo antes de la pelea para que justo en cuanto digan ya, estés súper preparada, ¿no? Sí, así es, pero pues aquí nos mantenemos activos para no perder y no subir de peso. Ay, eso es un tema. Ahorita vamos para allá, espéranos tantito, ahorita vamos para allá. Bueno. Pero antes dinos, ¿cuál es tu motivación para entrenar y para mantenerte activa en estos días que a muchas personas nos podría costar un poco de trabajo? Una motivación y también es una responsabilidad, pues ya cargo con un cinturón que en cualquier momento me toca, me va a tocar defenderlo y todos van a querer el cinturón que yo tengo, pero pues les va a costar trabajo porque a mí me costó y pues no lo voy a dejar. No lo vas a dejar fácilmente. Claro. Sí, eso es una motivación. ¿Qué motivación tan grande, la verdad? Sí. Oye, ¿y has adquirido nuevos hábitos? O sea, que a lo mejor en tu rutina de día a día, fuera de la cuarentena no tenías y ahorita como tienes un poco más, a lo mejor de tiempo al estar en casa, no hacer trayectos. ¿Te has hecho de alguna, de alguna cosa que no quieras dejar cuando la cuarentena acabe? Pues el, el seguir con las mismas ganas de seguir levantándome temprano porque luego a muchos nos cuesta a veces pararnos temprano. Totalmente. Pero como me dice mi papá, si lo dejas te va a ganar la flojera y ya no vas a hacer nada. Por eso sigo levantándome a las siete de aquí de su casa para ya siete, siete y media empezar a correr y seguir activa porque si no, sí, sí gana la, la flojera. La flojera, ¿no? Ya te da más hueva entrenar y correr al mismo tiempo como que ya, ya no es la misma, la misma energía. O sea, tú, tú lo divides, primero corres y después entrenas o cómo está tu entrenamiento. Sí, pues en la, en la mañana, como han visto mis historias, pues corro temprano y ya llego otra vez, me baño y me duermo otro ratito. Me duermo otro ratito. Ajá. Y este, y ya a la tarde ya, ya empezamos con, con los entrenamientos aquí en, en la casa y ya después pues a cenar y, y a dormir. Y a dormir. Sí. Otra vez. Sí, sí. Oye, eso está, eso está súper, súper bien. Y justo, que nadie diga que por dormir no vas a entrenar, tú entrenas y duermes todo lo que quieres. Sí, porque, pues te cansa y, y tenés que recuperar las energías. Exacto. Oye, y estando en casa, justo a lo que ibas ahorita de que podemos subir de peso o lo que sea, o nos agarra la flojera, ¿se te dificulta o se te facilita un poquito más seguir la dieta? Pues, es que en sí, en sí, yo no he, yo no tengo así como que muchos problemas con el peso, eh, pues yo sigo comiendo normal, nada más que sí trato de, de no tomar mucho refresco, ni comer así tanta en exceso, porque luego siento que esa ansiedad, nada más tienes que estar, come y come. Sí, y de que estás ahí en la casa y es como, ah, bueno, voy a la cocina por X cosa, entonces le estás como picando y picando y picando, ¿no? Sí, y este, y no, nada más, trato así como de no, de no excederme en la, en la comida para, pues, mantenerme en un peso y ya a la hora que me toque bajar, pues, que no sea, no sea tanto. Ok, pues, ¿te parece si ahora hablamos un poquito de tus inicios en el box? Algunos ya sabemos, pero algunos de los que están viendo, ¿no? ¿Te parece si hablamos de eso? Sí, claro que sí. Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo comienzas en el box? Bueno, en el box yo comienzo no tanto porque a mí me gustara, sino porque yo estaba gordita cuando, cuando estaba más chiquita y mi papá me, me llevó al box para, para bajar de peso, pues, tenía 12 años y, y pesaba entre 60 a 65 kilos, pues, y estaba más chaparrita, pues, era una pelota ahí caminando. Y mi papá, pues, me metió más por salud, porque bajara de, de peso, no tanto porque llegara a profesional y, y me empezó a gustar. Y a los 15 días, pues, me desesperé de estar haciendo sombra y de pegarle al costal. Yo le dije a mi papá que ya quería boxear y me dicen, papá, no, pues, tú no sabes, te van a pegar. Y le digo, no, sí. Y ya me subieron con una chava que ya llevaba tiempo y, pues, me pegó porque, pues, sí, no sabía. Y en ese tiempo usaba braquet. Y mi papá se preocupaba más porque no me pegaran en la cara que porque me dieran otros trancados, nada más me gritaban. Cúbrete la cara, cúbrete la cara. Y ya, este, pues, así como que me entró la, la espinita de, de quererme sacar. Desquitar. Ajá, que me pegó. Y me dice mi papá, ah, porque me bajé llorando cuando, cuando hice sparring, me bajé llorando. Ay, perdón, eres mi perro. No te preocupes. Este, me bajé llorando y me dice mi papá, no, no, no chilles, dice, mejor échale más ganas y prepárate. Y ya, pues, sí, como que sí me pegó en el, en el orgullo y, y me preparó mi prima Abraham, que en paz descanse, él fue el que, el que me entrenó. Y, este, y ya me preparé y, y que me saco la espinita y al, y a los dos meses que, que sí le meto las manos a la chava y como que ya me, me gustó que ya sabía tirar más golpes y ya me veía mejor. O sea, en dos, en dos meses de entrenamiento le pudiste dar pelea a la chava. Sí, y ya después, este, pues ya no iba así con miedo al gimnasio porque yo antes llegaba y, y ya había chavas que ya sabían más que yo y me querían pegar y luego hasta me dolía la panza cuando, cuando llegaba y le decía a mi papá, papá, es que me quieren poner a boxear y yo no sé todavía. Y a fuerzas querían pegarme y ya hasta que aprendí, pues es como todo, ¿no? Nadie comienza sabiendo nada y ya, pues, me, me, sí me pegaban al principio y pues ya después con el tiempo aprendí y, y ya, les, les pegaba yo ahora. Oye, ¿y en algún momento se te quitó ese dolor de estómago de nervios antes de la pelea o sigue siendo aunque sea poquito, sigue estando ahí? No, siento que lo, que los nervios nunca se van a ir, son los nervios como lo que te hace sentirte viva a la hora de, de que vas a pelear. Yo, cuando no me dan nervios, siento como que algo va a andar mal y cuando tengo los nervios y tengo así la adrenalina, siento como que todo va a salir bien y ya, este, pues es, es lo que estaba platicando ese rato con mi papá, que ya extrañaba los golpes, los nervios de, de ir a dar el peso, la pelea, pero, pues, espero que ya pronto pase todo esto de la contingencia para, pues, para poder brindarles una buena pelea a todos los que siguen mi carrera. Esperemos que pase pronto y seguramente te vamos a ver, dar esa estupenda pelea que muchos nos quedamos con ganas de ver también. Como dices, lo cancelaron justo antes de, de, la cancelaron, sí, justo llegó la pandemia y, pues, tuvieron que cancelar todo, pero seguramente vas a dar una estupenda pelea. Sí. Mire, ¿y cuál es tu inspiración o quién fue o es tu inspiración en el gol? Pues Jackie Nava me, me gusta un buen y la admiro, ella y Ana María Torres como, como son como personas y como, como deportistas siento que, que en un futuro no muy lejano puedo llegar al nivel que, que ellas tienen y, pues, yo las, las admiro mucho a ellas dos. Ok, muy bien. Y has tenido, bueno, sí, nos hemos dado cuenta que has tenido como el chance de poder conocerlas, has platicado con ellas y esta interacción con ellas te ha llevado a cambiar ciertas técnicas de, de tu forma de pelear o tu mentalidad o algo así. Sí, de hecho, cuando iba a ir para Los Ángeles a pelear contra Cenies Estrada, esta Ana María Torres me, me estaba dando consejos de, de qué hacer a, a la hora de, de pelear con un, con un estilo así. Este, y pues, sí, es, es de admirarse porque en primera te, te dejan pasar a, a su casa, te dan la confianza y, y pues, ya estar con una grande del boxeo, pues, sí te hace sentirte como que importante, ¿no? Diciendo cómo me está dando consejos a mí y, no, pues, sí, sí cambian muchas cosas como que las perspectivas de que un, yo siempre he dicho, ¿no? Uno ve la pelea de abajo y se ve todos los errores y arriba, pues, ya es bien diferente porque nada más es tú y tu rival y no se ve, no se ve todo y, y pues, sí, ambas, tanto Jackie como Ana María me, me han dado consejos y, y pues, siento que, que sí los vamos tomando bien. Sí, yo creo que eso es lo más importante de los consejos, ¿no? Si tenemos justo el, el privilegio de poder conocer a nuestros ídolos y que nos, y que nos orienten un poco, también es seguir esa orientación, pues, porque justo por algo los, los admiramos tanto, ¿no? Sí. Oye, y hablando de estos planes, aquí estaba la preguntita, pero te nos adelantaste un poquito y ya sabemos que sí habían planes, habían planes que se, que se tuvieron que cancelar o que se tuvieron que, en este caso, postergar. ¿Qué, qué, cómo fue, cómo fue el momento de que te avisaron? Este, ¿qué te dijeron? ¿Qué, qué sentiste? Pues, en primera me dio como coraje porque, pues, ya llevaba casi un mes en dieta, porque ahora iba a pelear en otro peso que no, que iba a pelear en una categoría más abajo y ya estaba casi, ya estaba casi en peso, me faltaba creo como un kilo y medio y luego todos los entrenamientos de que nos estábamos parando a las seis a correr, todos, todos los sacrificios y ya en la semana de la pelea que, que me dicen que se cayó, pues, sí me dio como sentimiento y, y coraje porque, pues, ahora sí que fue dinero perdido, una preparación, un desgaste más para mi cuerpo perdido, pero, pues, así es esto, así es esto del box y, pues, no quedó más que después, o sea, no dejé de entrenar ni nada, pero sí me tomé unos días para que también mi cuerpo se, se relajara, porque luego también mucho, mucho de todo, pues, no es, no es bueno, ¿no? Como que se sobrecarga el, el, el cuerpo y, y, y pues, a la larga salen las, las lesiones, ¿no? Y entonces, pues, mi papá y, y mi entrenador, que es Alberto, me dijeron que me tomara unos días y descansé una semana, así que, sin hacer nada, y otra vez, después, empecé a correr poco a poquito, pues, no, no hemos dejado de, de correr ni, ni de entrenar, o a veces no entreno y hago pura preparación física o viceversa para estar activos. Es que justo es muy importante también esa parte de saber cuándo dejar descansar a tu cuerpo, ¿no? O sea, tú ya llevabas un proceso y tenías los tiempos medidos, pero si seguías con ese mismo ritmo, hasta quién sabe cuándo, porque realmente no, pues, no sabían cuándo ibas a volver a pelear, después, por eso, por no parar o por no saber darle descanso al cuerpo, vienen lesiones y ciertas cosas que son realmente innecesarias, ¿no? Sí, y, pues, ahorita, te digo, no, no llevo así una dieta estricta como cuando voy a pelear, pero, pues, sí, mi mamá y mi papá, pues, sí tratan de cuidar mi, mi alimentación, porque luego ya uno se quiere atascar de comida y es cuando le cae mal. Sí, totalmente, total, totalmente. Oye, y ahorita vamos a cositas del ring, pero es algo mucho más específico. ¿Qué piensas de tener el tercer encuentro sobre el ring con el que seña la niña? Bueno, pues, sería una pelea que mucha gente estaría esperando, porque, pues, ambas, las dos peleas fueron empate, y sí fue así como que... Y, bueno, la primera pelea sí estuvo así como que cerrada, y la segunda ya siento que ya nos como que dejamos a un lado la amistad y nos dimos ahora sí que hasta con la... Y, pues, sí, sí sería una buena pelea para tanto para nosotras, para incrementar nuestro... como que nuestro estatus, ¿no? Es como que ya pura peleadora de élite. Y pelea, como lo vuelvo a repetir, que el público espera, porque luego así me mandan mensajes las personas. ¿Cuándo va a haber una revancha con Yesenia? Una pelea con Lulú. O sea, sí que ya no es de nosotros, sino que son las promotoras las que arreglan las peleas. Y ahorita una pelea con Yesenia, pues, sí la veo lejana, porque ella está en un peso y yo... Ella está en 108 libras y yo estoy en 112. Entonces, sí, como que varía. La pelea con Yesenia la iba a agarrar ahora sí que en el peso que está Yesenia porque era una oportunidad, era mi debut allá en tierra de Estados Unidos. Y ahora sí que el que no arriesga no gana, ¿no? Y, o sea, estuvimos a tomar ese reto, pero, pues, por algo pasan las cosas. Y, pues, a ver qué sigue más adelante. Sí, realmente eso es algo. La verdad es que nosotros esperamos que sí se dé esa tercera pelea, la verdad. Y por eso justo te lo preguntamos. Y, pues, esperemos que en algún momento la podamos ver. Sí, justo como dices, lo de Estados Unidos, por algo pasan las cosas y, pues, tiempo al tiempo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Oye, y siendo una campeona, teniendo tu cinturón, ¿qué consejo nos darías para lograr nuestras metas o sueños? A mí y a todos los que nos están viendo. Bueno, pues, que tengamos mucha fe en nosotros mismos, porque, o sea, el camino nunca va a ser nada fácil. Yo se los digo por experiencia. Para mí, al llegar al campeonato, pues, no fue nada fácil. Fue, como lo dije, el día que me entregaron el cinturón, fui despojada de triunfos. Y, pues, sí, como que te decaes y dices, si siempre va a ser así, ¿ya para qué sigo? Pero, pues, uno no se pone a pensar que detrás de uno, pues, también está la familia, ¿no? Que es un trabajo de todos y al yo no llegar, pues, tampoco llega mi familia o la gente que ha invertido en mí. Ahora sí que confiar en poner su patrocinio en mi show, en toda la gente que cree en mí sería así como que una decepción para todos. Y, pues, fue lo que me hizo aferrarme, ¿no? El quedarme con el, si yo hubiera hecho esto, ¿no? Pues, mejor lo hice y llegué ahorita. Pues, me siento contenta. Es una satisfacción muy bonita que ya sales hacia la calle y que donde te ven la gente que te reconoce, te pide una foto. Y es bonito ver cómo los niños o las niñas también dicen que quieren ser como tú, pero, pues, sí, es bien difícil, pero, pues, no imposible. Me imagino que sí. Muchas gracias por tus palabras y, pues, justo nos toca aplicarlas a nosotras, a nosotros. Y hay otra pregunta sobre eso. ¿Hay un antes y un después de Jackie Calvo antes de ser campeona y después de ser campeona? ¿Tu mentalidad cambió? ¿Tu forma de ver la vida? ¿Qué pasó? Pues, sí, yo siento que como que maduré más porque ya, ya, como que ya hay más conciencia en mí de que, un ejemplo, si un día no corro, yo ya lo tengo presente. Digo, no, si no corro, con la que vaya a pelear, sí está corriendo. No, si no hago esto, con la que voy a pelear lo está haciendo. O sea, ya entra como que tu conciencia acá, una motivación extra. Y sí, o sea, yo siempre he dicho que un cinturón y tener fama te hace más que nadie. Y siento que la humildad te lleva más lejos que la fama. Y, pues, yo estoy muy agradecida con mis papás que me han dado buenos valores para no subirme a mi tabique, ¿no? Como dice mi papá. No te subas a tu tabique porque la vida da muchas vueltas y ahorita, pues, entre comillas, se puede decir que uno está arriba, pero uno no sabe lo que puede venir el día de mañana. Y por eso yo sigo igual, ¿no? Así que, sí, seré campeona, pero, pues, como dice mi mamá, serás campeona, pero ve a sacar la basura, corre. Pero tienes tu cama. Sí, y, pues, es la verdad. Yo siento que siguiendo así, como que te das a querer más con la gente y a tener más empatía de la gente. Sí, claro. Sí, siempre tener como los pies en la tierra y estar cercanos a nuestras anclas, que, por ejemplo, es nuestra familia. Tú decías, tu papá te decía, no vayas a hacer esto, tu mamá, o sea, todas esas personas. Pues, justo es ser humilde y como agradecido con las personas que están alrededor. Oye, ¿y qué tal te llevas con tus fans, con tus admiradores? Pues, bien, luego trato de contestar todos los mensajes que puedo, pero, pues, hay veces en las que, pues, también tengo que convivir con mi familia, ¿no? No todo el tiempo, ¿verdad? Estar ahí pegada. Sí, trato de como que, de interactuar con todos. Cuando me dicen, ey, Jackie, mándame un saludo. Se los mando, o que me, o a veces pongo en mis historias de Insta, háganme una pregunta y, no, son muchas preguntas que ya no alcanzo a contestar todas, pero, pues, alcanzo a contestar las que más puedo, pero trato de convivir con todos un poquitín. Un poquitín, sí. Y se nota, realmente se nota. Sí, sí. Oye, y ahora, otra pregunta. ¿Qué piensas de la victoria y de la derrota? Yo siento que, en mi parecer, aprendes más de una derrota que de una victoria, porque en una victoria, yo lo veía así, me aventé una racha como de once peleas ganadas seguidas, 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 seguidas. O sea, sí entrenaba, hacía todos los entrenamientos como eran, pero como que llega un momento donde tienes que topar como con pared, también para, como para ver qué, de qué estás hecho, ¿no? Porque he visto a personas que les toca perder y como que sí se decaen y así. Yo cuando empecé, pues, empecé con mis dos peleas, entre comillas, perdidas, que fue contra, contra Lulú y contra Coasicha. Y dije, pues, si, pues, si yo veía y veía la pelea, dije, ¿pero en qué fallé si se ve claramente, pues, que, pues, que gané? Y ya es donde, pues, es todo a su tiempo, ¿no? Todo lleva un proceso. Y es como digo a mi papá, yo empecé desde abajo, ¿no? Perdiendo. Y ya cuando me tocó ganar, como que lo, lo saboreas más, lo saboreas más. Y le digo, pues, muchas veces ya no es cosa de, de que uno, de que la gente te, que los jueces digan, no, pues, perdiste. Ya siento que es más satisfactorio que la gente te reconozca que tú ganaste a una pelea. Es como yo lo veo así con Lulú. O sea, no hay ningún odio ni nada porque es deporte. Pero, pues, la gente te dice, ay, aquí tú ganaste y tú sabes de que hiciste bien las cosas. Y eso como que te da satisfacción. O sea, sí repercuten en mi récord. Pero, pues, yo sé que fue una pelea del agrado del público y el público me lo reconoce, me lo reconoce mejor. Exacto. Es como que te va, las derrotas te van formando un carácter más fuerte o un espíritu más fuerte. Yo siento que te dan como carácter. O sea, hay veces en las que sí, ¿no? Dicen, no, pues, sí, perdí. Se preparó mejor la otra persona y no fue mi noche. Así, o sea, no toda la vida es ganar ni no toda la vida es perder. Este, yo pasé igual por un, como por una mala racha se puede decir. Pero, pues, no todo el tiempo es estar en el hoyo, ¿no? Hay veces, como lo he dicho, ¿no? La vida es una rueda de la fortuna. Ahorita puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo. Exactamente. Y, pues, yo siento que todo te forma tu carácter y es donde sacas las garras, ¿no? Si te quieres volver fuerte o débil. Y no te queda más que, pues, echarle para adelante. Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y qué le dirías a las pequeñas boxeadoras y pequeños boxeadores que pudieran estar viéndonos ahorita? Pues que, si en verdad les gusta este deporte o cualquier deporte que sea, que no dejen que nadie les diga que no pueden. Porque fallaron una vez, que no se vaya la fe en ellos, que sigan creyendo porque es como dice, yo estaba viendo el documental de Michael Jordan y dice que perdió varias finales y llegó a ser el más grande del básquetbol. Y es así, puede uno fallar ahorita y el día de mañana podemos ser los más grandes en este deporte o en el deporte que sea. O sea, claro, mientras lo trabajemos, ¿no? Justo lo que decías. Te caes, pero te levantas y te levantas fuerte y trabajas, ¿no? Sí, sí. Oye, y ya casi para terminar, ¿cuáles son tus planes para cuando termine la cuarentena? Ya sea en el box, te quieres ir a viajar un rato, ¿qué tienes en mente para cuando termine esta cuarentena? Bueno, pues ahorita ya quiero pelear, ya como que estoy ansiosa de pelear. Pues esperemos que se retomen las actividades y siga con la pelea que tenía en puerta, o si no, ya sería haciendo la defensa de mi cinturón. Y después, pues ahorita me acaban de ofrecer una beca en la Náhuac. Estoy viendo si estudio otra carrera, pero no lo sé todavía. ¡Guau! Sí, todavía no. Yo pensé que era otro máster o algo así. Pues es que estoy indecisa porque me quiero meter como que a lo... Hay una materia que es derecho deportivo, creo que algo así, no me acuerdo. Y la tienen ahí en donde me ofrecieron la beca en la Náhuac. Y estoy viendo si sí la tomamos para empezar en septiembre, creo es, y ya voy a hacerme cargo de mis contratos y ya no me van a haber contratos. Pues fíjate que es una muy buena carrera y pues si te gusta y quieres, pues adelante, ¿no? O sea, qué mejor, o sea, de estudiar, 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 pues no, no, nunca va a ser un daño y pues la verdad estaría increíble. Sí, pues es lo que estaba platicando con mis papás. Ahora sí que es una escuela muy prestigiosa. Se presentó la oportunidad y pues tenemos ahora sí que todas las facilidades, ¿no? De poder hacer las clases en línea o presentarme todos los sábados. Me presentaron mi plan de estudios, cómo sería y pues la verdad está súper accesible para no descuidar. Ahora sí que mi carrera que es el box y también para poder dar igual el 100 en la escuela y pues sí, vamos a ver qué pasa y si no, yo les digo. Pues esperemos que sea lo que tú quieras, lo que tú y tu familia acuerden, pero pues ahí como dices, si sí o si no, ya nos estarás contando. Sí, sí, claro que sí. Y aquí pues muchísimas, muchísimas gracias de parte del equipo de Rincón Rojo por permitirnos entrar a tu casa, por permitirnos un cachito de tu tiempo y pues no sé si hay algo que les quieras decir a todas las personas que ahorita te mandaron saludos, me parece ver a ir desde Nuevo León, desde Argentina, ¿algo que les quieras decir? Sí, pues que les mando un saludo a toda la gente que tuvieron el tiempo aquí de ver la transmisión, al doctor Julio que está viendo la transmisión, que es mi cirujano, bueno ahorita todavía no. Hola. Pero un saludo al doctor y a todos mis patrocinadores y muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta aquí con ustedes en su canal y cuando gusten aquí, aquí estoy para ser de raíz. Pues Jackie, mil, mil gracias, nosotros estamos súper felices de haberte tenido aquí, te mandamos un fuerte abrazo, esperamos también que ya pronto regrese el box, que ya pronto regresen las peleas y muchísimas gracias por tus palabras, por todo lo que nos compartiste, por todo el chisme que echamos ahorita. Y pues nada, yo quiero invitar a la gente a escuchar el podcast de Rincón Rojo, en participar en las dinámicas que tenemos tanto en Instagram como en Facebook, en seguirnos en todas las redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, que vean nuestra página web y que compartan el PDF de nuestros magazines con las personas que más quieran, con las que más puedan, pues para que todo este proyecto siga adelante. Jackie, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos, saludos. Bye. Bye.